De un modo tiñe el balance parlamentario del año. ¿Cómo lo evalúan ustedes como sector? Bueno, después de todo lo que ocurrió, tanto en las denuncias públicas como en la comisión, el día que terminó además con el cortito de Camani. Sí, a ver, yo creo que cuando se estapan ollas y cuando salen cosas a la luz que no salen generalmente a la luz, siempre es bueno. Siempre es bueno porque se empiezan a hablar dónde están las cosas oscuras del poder que no se vislumbran. Y la verdad, a mí lo que me cayó mal, lo que me molestó, es que, por ejemplo, Solá dijo que había 15 diputados de su bloque que habían recibido llamadas de funcionarios y esos diputados no hablaron. Eso me molesta. Muchos se habló de las diputadas que denunciaron, ¿sí? Muchos se habló. Pero sin embargo, ellas, coincidas o no coincidas, han tenido el valor de decir lo que se había pasado esa tarde, esa noche, en la Cámara de Diputados. Carlos lo que hizo fue decir... Lo que les pasó nada. No, no es que no les pasó nada. A ver, si... No es un jardín de infantes. Sí, pero claro, que no es un jardín de infantes. ¿Cómo no es un jardín de infantes? Lo que recibió un llamado. Lo que les pasó es nada. Es nada. O sea, que vos... Una diputada... Yo te pregunto. Vos hablás muy convencional. Yo te voy a decir como... ¿Cuándo? Esto puede terminar en falso testimonio, en la inversión de la causa penal. Sí. Y que hayan cometido falso testimonio. Lilita es más viva. Porque cuando ella va a la Comisión de Asuntos Constitucionales, como lee un informe que le hizo Bullrich... No, lo hizo ella. No, lo hizo ella. Bueno, ella dijo... En la Comisión dijo que era el informe que le había hecho Bullrich. Obviamente, miente. No, no dijo eso. No dijo que le hizo Bullrich. Dijo que Bullrich había pasado tal y tal información. No que le había hecho Bullrich. Entonces, ella hablaba de modo que vos no sabías si lo que decía era ella o Bullrich. Es viva. Porque ahí sí había versión taquigráfica. Y ahí sí, si ella denuncia y denuncia falsamente, eso es delito. No es maquiavélico. Y lo que va a quedar... No es maquiavélico. No, no, bueno. Pero no es maquiavélico. Sí, ha sido maquiavélica. Ella hizo en esa sesión un uso. Maquiavélico, no, porque Maquiavélico era inteligente, por lo menos. Bueno, yo también soy inteligente. Pero no es maquiavélico. Pero ella es inteligente para la despolítica, para la destrucción política. No le hace ningún aporte a la patria. No, claro. Y lo que es claro es que... Ningún aporte. El único aporte que le hace a la patria es salir afuera y hablar mal de la Argentina. No, no. Destruir a la clase política y todo eso. Con lo cual... Se destruye de otra manera. Eso que vos decís de antisistema tiene límites. No, a ver, yo creo que la destrucción de la política... Para mí es así. Pongan el club de fomento. No, no, a ver. Pero con la política no tiene nada. A ver, a ver, porque si no parece que estamos hablando de dos países distintos. En la Argentina hay corrupción política y se utiliza la política como clientelismo. Y acá hay llamados de funcionarios para que cambien los votos. Esto es así. No ha sido así. Y las presiones, para que yo te doy obra pública... Yo puedo ilícitamente acercarme a vos... A ver, una cosa es que yo... Te diálogo y... ¿Me dejas terminar alguna frase? Y decirte... No, porque vos estás afirmando... No es fácil decir, decirte. Y bueno, vos también hiciste muchas afirmaciones que yo te dejé hablar. Entonces lo que yo digo es... No es prohibido que yo te convenza, intente convencerte, cuál es tu visión respecto de este proyecto de ley. Una cosa es que vos me convenzas intercambiando argumentos políticos. Y otra cosa es que vos me convenzas... Porque a cambio que yo vote o no vote, tengo un contrato más o tengo una obra pública en mi provincia... Porque vos te lo dieron el contrato de más. No, a mí, obviamente, a mí nunca me van a ofrecer absolutamente nada, imagínate. Pero cómo sabes. Porque esas cosas se dicen, escúchame, Proyecto Sur... No, no es que se dicen, pero no es serio que las cosas se digan. Hay miles de fantasías al respecto. Si acá dice Solá, Solá dice que hay 15 diputados que recibieron llamados de funcionarios públicos. Si el Proyecto Sur dice que recibió llamados y que le han ofrecido de todo para que cambie su voto, digamos, acá, digo, más allá de que haya... A mí me pedís. Después entendés por qué no vengo, ¿no? A las dos, ¿por qué? Porque venir a las 11 de la noche, esperar hasta las 11 y media, para que le des un espacio de media hora solamente aterráneo, que no es de mi partido, yo te ponete en mi lugar, te estoy hablando yo. Luego para venir a discutir, poné ya, que a cada rato, amigas, cállate, entendés. A partir de ahora, porque vengo cada tarde. Bueno, Diana. A una hora de tarde, donde uno está cansado. Se te explica lo que pasa. Eso es mucho que estamos cansados. Ayer, sí, si te citaron antes, te pido disculpas. Ayer tuve un problema inverso, conforme me diría, pero te estoy tratando de compensar lo más que puedo. Está bien. La verdad es la siguiente. Discutimos durante media hora, si quieres te cuento, ya que te metes en la producción de mi programa, que yo metí el corte en lo anterior para poder estar corrido con más tiempo acá. Pero digo, metí los dos cortes antes para no tener interrupción. No, otra cosa que me pasa es verdad que es tan remanido el argumento del grupo de ella, tan remanido, que lo sé de memoria y me resulta aburridísimo volverlo a escuchar. Entonces, es por eso que me puedo poner ansiosa, en eso te pido disculpas. Yo me pongo lo siguiente. Que se tome cada uno dos minutos y que haga el balance. Sí, ayer no fue un éxito lo de los dos minutos. No, no, y que haga un balance de este año que pasó. Digo, desde la oposición, con lo bueno y lo malo, y desde el oficialismo también. Vean, ayer, como estaba enojado Iglesias, empezó el oficialismo y empieza la oposición. Bueno, no, a ver, yo creo que, en principio esto, yo creo que fue un año donde se volvió a la democracia, volvió a la discusión política dentro de lo que es el Parlamento, porque hacía años que no se discutía en el Parlamento, porque hubo muchos años de donde no había sesiones, no había orden de comisión, no había absolutamente nada. Entonces, fue un año particular en eso. Yo creo que esto reivindica la democracia. Yo creo que se construye la política y no se destruye cuando salen a la luz cuestiones que perjudican o que hacen del beneficio de la idea política. Y esto no tiene que ocurrir más. Ni del oficialismo, ni de la oposición, ni de nadie. O sea, no tiene que pasar esto en la Argentina, porque lo que nosotros tenemos que discutir son argumentos políticos. No tenemos que discutir con la caja del gobierno, sea cual sea el gobierno, qué te doy o qué no te da cambio. Porque si no, eso, eso perjudica la política. Cuando se hace corrupción con la obra pública, se perjudica la política. Cuando hay corrupción en la entrega de viviendas, se perjudica la política, pero sobre todo se perjudica la gente. Entonces, yo creo que si vos me decís, ¿qué saco de bueno de este año? Y que varias cosas salieron a la luz. Esto que nos da posibilidades para seguir creciendo. Para seguir creciendo en un fortalecimiento de la democracia, donde podamos dar el debate, donde no haya una homogeneidad absoluta que te bajan de arriba desde una escribanía, sea cual sea el gobierno. Sino que podemos empezar a dar el debate y que efectivamente salen a la luz cosas que en vez de apagarlas, en vez de decir que se archive, no, investiguen. Porque la forma de la investigación y la forma de las cosas salgan a luz es lo que se mejora la estructura política y obviamente también la democracia en la Argentina. Diana. Bueno, a ver, en el caso nuestro es hacer un análisis del año, aunque vos quieras que lo hagamos parlamentariamente, a nosotros se nos murió nuestro conductor político. Y tiñe el estado anímico y la evaluación que vos haces. Sin embargo, la muerte de Stor Kirchner puso de manifiesto una adhesión popular al kirchnerismo que estaba tapada de alguna manera. Si esa adhesión existe, a mí me marca un año, parte de otros años, donde el camino político que el kirchnerismo lleva adelante ha sido bueno para el país. Exitoso, hay reconocimiento popular, hay institucionalización de la movilidad jubilatoria, de la asignación familiar por hijo, de un montón de cuestiones que hacen al camino hacia una Argentina libre, pero también más igualitaria. Queda trabajo con una fuerte política de ese endeudamiento, nos coloca mejor parados en el mundo. Frente a la crisis hemos quedado como ejemplo. Tenemos una presidenta que es un lujo hacia lo interno y un lujo en el exterior. Un trabajo regional importante y creo que los bloques oficialistas en el Congreso acompañaron perfectamente esa gestión ejecutiva de gobierno de la que estamos orgullosos. En lo que hace al Parlamento y en la política en general, yo creo que el debate con el nivel de agresión, de insultos y de improperios de todos, debe ser desfenestrado, que no sirve y que esa es la hojarasca que tapa y a veces impide la profundización de lo que ella pide y que yo también deseo. Gracias a las dos por venir. Trato de compensar el tiempo lo mejor que pueda y les voy viendo las caras y lo voy llevando. La verdad es que se puso picante. Gracias, gracias a las dos. Prometo que las dos vienen solas las que vienen. Vale. Dale. No, no, yo con nadie, si no me peleo, no, me aburro. Pero pelete conmigo. Bueno, gracias, gracias por la invitación. Este...